Lo último que necesitamos al terminar una relación es generarnos un nuevo enemigo. Así que quizá lo mejor sea evitar conductas y actitudes agresivas hacia aquella persona que un día amaste. Hoy en Conversando con Mario Guerra, ¿Cómo ser un buen ex? ¿Cómo ser un buen ex? Porque a veces terminan una relación y sabemos que no siempre cuando acaba la relación acaba el vínculo con la persona. Ya sé que porque hay hijos de por medio, porque somos compañeros de trabajo, porque vecinos, o simplemente porque hay algo por ahí que todavía no se finiquita. ¿Qué tal los amigos comunes? ¿Qué tal la familia cuando nos hemos llevado bien y que de pronto ya acabaran siendo hasta más amigos mis hermanos y mis hermanas y mis papás? Que yo mismo, ¿No? Yo misma a veces el novio acaba siendo el adorado de la casa y yo la mala del cuento. Cuando terminamos y me dicen, ¿Qué le hiciste? ¿Por qué te dejó? Oye, espérame, pregúntame qué me pasó en la relación. Ese tipo de vínculos que no se van acabando, pues son los que mantienen este contacto con la persona. Y si vamos a mantener de una forma u otra el vínculo, lo mejor será que lo hagamos de una forma pacífica, sana, quizá más constructiva. De eso se trata ser una buena expareja. Evitar estos roces, evitar estos conflictos. Y vamos a ver que hay algunas cosas que podemos hacer y otras que solemos hacer que van complicando la relación y nos van dejando bastante solos y va hablando muy mal de nosotros cuando hacemos ciertas cosas que no serían de una buena expareja. Entiendo que quizás estés lesionado, enojada, resentido por aquello que pasó, quién sabe cómo terminó la relación. Pero el caso es, evítate, evítate tener estos problemas porque en nada te van a ayudar. Pero, ¿Qué piensas tú acerca de esto? Vamos a escuchar qué nos dice la gente allá afuera de si se puede ser un buen ex, no se puede, qué nos tienen que decir. Vamos a un sondeo y regresamos en un momento más. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Siempre es así como el recuerdo o algo, ¿no? Yo creo que sí, porque ya lo conoces, conoces a esa persona. Bueno, depende de cómo termines con esa persona. Si terminaste bien, sí. No, la verdad no, o sea, porque me tiene confianza y todo eso. Depende de mi actual pareja, su forma de pensar. Yo creo que sí, porque siempre es así como el recuerdo o algo, ¿no? No, porque ha sido la misma durante muchos años. Siento que con una pareja deberías de tener confianza. La verdad, no creo. Sí, yo considero que sí. Creo que no puedes ser amigo ya de ese ex. Amigo, amigo tal cual, no creo. Conocido, compañero de cierta manera, sí. Sí, y no, sí, porque tendrías a alguien que ya te conoce bastante bien para contarle cosas y no, pues, por recaer, tal vez. Por decir, los que se separan, pues, tienen que ser amigos de su ex por debida, así es que tienen hijos. ¿Y qué tal? ¿Te conviene ser amigo de tu ex? ¿Tú qué piensas? ¿Y tu actual pareja qué piensa de que pueda ser o no amigo de tu ex? A veces los celos surgen ahí, pues, por cosas del pasado, sobre todo si has contado cosas o se has enterado de cosas. No siempre es fácil que una pareja, pues, consienta que siga siendo amigo de una pareja anterior. Por aquellas cosas que se van dando de, pues, riesgos y ciertos coqueteos a veces que se presentan. O a veces ni los hay, pero simplemente no es cómodo, pues, que uno quisiera que los muertos quedaran enterrados, ¿no? No quedaran ahí como zombies apareciéndose de vez en vez. ¿Y qué tal cuando tú no te llevaste bien con tu ex al final la relación al terminarla y se te aparece en lugares más inesperados o más incómodos? O como en vida cotidiana, pues, te lo tienes que encontrar en el mismo lado de la banqueta cuando vas caminando. No sabes qué hacer, no sabes qué decir, como si realmente tuvieras que hacer algo. Puedes evitarte todo eso. Si realmente pudieras terminar la relación de una buena manera y haya terminado como haya terminado, siempre hay cosas que se pueden hacer para mejorar, pues, la relación con alguien que ya no está en nuestra vida, pero como dijimos al principio, que sigue manteniendo un vínculo a través de los hijos, a través de la vecindad, a través de la compañía en el trabajo, pues, tenemos que encontrarlo a veces al ex, tenemos que convivir con él y habrá que ver qué podemos hacer para ayudarnos. Lo primero sería, por ejemplo, no te alegres en público de haber terminado la relación. Hay quien hace gran festejo que le comunica a todo el mundo en su red social, publica al fin libre, me liberé de ese tormento, casi fue como aliviarme de una enfermedad terminal, y la verdad, la verdad, no habla muy bien de ti eso. Yo entiendo que la persona te puede haber lastimado, puede haberte hecho algo que te dolió, pero el hablar mal, recuerda que cuando alguien habla mal de otra persona, eso dice más de la persona que habla mal que de aquella persona que se está hablando. Dice mucho de ti. Entonces, no te expongas a eso. Ya bastante, en todo caso, hubiera sido lastimado o lastimada, para todavía eso que parece tan cómico y divertido, y que no faltarán amigos y amigas que te hagan segunda y te digan, sí, sí, es cierto, fue de lo peor, tú, amiga, amigo, eres el mejor, eres lo máximo, pues son tus amigos que quieres que te digan, pero el punto está en que no ayuda. Entonces, evita eso, evita alegrarte, esto manténlo muy íntimo, la ruptura emocional debería mantenerse así, por respeto a ti, pero también por honrar la relación. Esa relación fue buena. Si no, no hubieras estado ahí, que te equivocaste, que le dijiste mal, que tienes mala suerte, lo que tú me digas. Lo entiendo perfecto. El punto es que alguna vez estuviste bien en esa relación y que al menos deberías honrar eso. No digo que hables bien y que le hagas buena publicidad, ni que lo andes recomendando por ahí con tarjetas de, ahí se lo encargo, ¿no?, o andes pasando herencias, pero tampoco, tampoco te alegres en esto como si de verdad te hubieras librado de algo malísimo, que va muy de la mano con no hablar mal de la expareja, ¿no? A veces vamos hablando cosas, revelando secretos y hasta metiéndole de nuestra cosecha. Vamos diciendo que era codo, que era enojón, neurótico, gritona, en fin, mil cosas que se van diciendo, que van desprestigiando a la pareja y una vez más. Aquí habla más mal de ti, el que andes diciendo esas cosas, aunque hubieran sido verdad, que el hecho de mantenerlas en silencio y mantener un respeto y honra nuevamente hacia la relación que fue. Entonces, evita eso. Otra cosa a evitar también, por favor, no hables mal de esa nueva pareja. La conozcas o lo conozcas o no, no tienes ninguna necesidad. Empiezas ahí, mira nomás con quién, porque aparte nos queremos enterar quién es, es más guapo, más guapa, más grande, más fuerte, qué cualidades tiene que yo no tengo. Invariablemente, sea lo que sea lo que veas, lo vas a tratar de desprestigiar. Anda con esa, mira nada más por qué me cambió. Así sea la mujer más despampanante, vas a decir que era una loca, cualquier cosa. Evita eso también, no tiene ningún sentido. ¿Qué ganas con desprestigiar a la otra persona? Al final acabas quedando mal tú, porque los otros se enteran, dicen, pues mira, de bruja, yo no la veo mucho, ¿eh? Porque creo que está hasta más guapa que tú. Y tú, obviamente tus amigos no te lo dirán, pero quizá lo piensen. Oye, este cuate con el que sale ahora, la que era tu novia, él sí le invita, él sí le paga, pues paseos, y le abre la puerta del coche, algo de querer. Evitemos eso, no tiene ningún sentido, no es de una buena pareja. Entonces, tenlo en cuenta esto, vamos a seguir hablando de más recomendaciones, más cosas que hacer para ser una buena expareja, pero vamos a un corte y regresamos en un momento más aquí, a Conversando con Mario Guerra. Volvemos. ¡Gracias!